Música Hey que tal familia del diario azucarero in jazz del deportivo cali Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar con este video como siempre voy a invitarte a que si no estas suscrito lo hagas Le des like, comentes, compartas y actives esta campanita de notificaciones Para que estés al tanto de todo lo que pasa con el Deportivo Cali Música Y bueno señores todo indica a que ya hay nuevo técnico del Deportivo Cali Y le hablo del señor César Farías Fue acercado al Deportivo Cali por uno de los directivos Y el presidente Guido Jaramillo lo apoyó Es decir dos personas estuvieron de acuerdo en que César Farías debe ser el entrenador del Deportivo Cali No hay nada confirmado El día de ayer el Deportivo Cali tenía una reunión con César Farías y su representante Para ultimar detalles y simplemente decir falta esto, esto, esto Y que el entrenador venezolano diga estoy de acuerdo y ponga su firma Como nos cuenta el señor Alfonso Morales a través de sus redes sociales En altas horas de la noche el día de ayer cuatro miembros de la junta directiva Estuvieron reunidos con César Farías Según este periodista todo está acordado El dinero ya no es un inconveniente La pregunta es la siguiente Ya está tomada la decisión acerca de César Farías Hasta hace unos días después de que se cayera lo de Hernán Torres Salió a decir el señor Guido Jaramillo los ciertos nombres en los que estaban en carpeta Y estaban evaluando Entre ellos estaba el señor Gorocito Entre ellos estaba el señor Pablo Daniel de Múner Entre ellos estaba también el señor César Farías Entre ellos inclusive el presidente tocó el nombre de Jorge Luis Pinto Y estos eran los nombres que se movían en la baraja Es decir, estaban evaluando cuál es el técnico que debe llegar al Deportivo Cali Porque es algo importante que llegue lo más pronto posible el director técnico a la pretemporada del Deportivo Cali Por eso mismo Hernán Torres no pudo llegar rápido Porque él podía llegar pero ya en los primeros días de junio Y esto digamos que no le convenía mucho al Deportivo Cali Hasta hace unas horas me llegaba la información De que habían dos técnicos que estaban muy cerca César Farías que lo propuso el señor Quintero Y Guido Jaramillo lo apoyó Y por el otro lado el señor Pablo Daniel de Múner Usted hincha sabe que decir que ya hay algo pactado Decir que ya hay algo confirmado con el Deportivo Cali Es prácticamente imposible Pero ya hay un acuerdo Es decir, los directivos ya se decantaron por el señor César Farías César Farías es el técnico que quiere el Deportivo Cali Esperemos que se haga oficial por parte del Deportivo Cali En sus páginas Pero ya los directivos y esa es la información que me llega Se decantaron por el estratega venezolano Yo veo muchos hinchas que no les gusta esta idea de César Farías Simplemente por el hecho de su actitud Y los problemas que tuvo con América de Cali Y también por su parte digamos que es conocido Por ser una persona de carácter fuerte Aparte de esto es un señor que tiene digamos mucha trayectoria No sé qué tan importante Ya que el palmarés no es tan extenso Empezó en el fútbol de Venezuela Estuvo en el Nueva Cádiz Estuvo en el Deportivo Táchira Entre otros Luego se fue a Cholos de Tijuana en México Inclusive estuvo en el fútbol de India Pasó por el fútbol paraguayo Estuvo también desde el 2016 al 2022 en Bolivia Luego tuvo paso por el fútbol ecuatoriano Y terminó en Colombia Pasó en el 2023 por Águilas Doradas Y en el 2024 con América de Cali En total en toda su carrera tiene una efectividad del 52.34% Y en su palmarés tiene segunda división con Cádiz de Venezuela Segunda división con Zulianos también de Venezuela Luego ganó el torneo Apertura con el equipo boliviano Y luego la Serie A con Aucas de Ecuador en el 2022 Y también ha tenido ciertas distinciones individuales Como por ejemplo el premio al mejor entrenador del torneo sub-20 Octavo mejor técnico del mundo en el 2011 De acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol En el 2022 mejor director técnico en la Serie A de Ecuador Y en ese mismo año también el mejor director técnico profesional en el año Es un señor que tiene lo que muchos estaban pidiendo Uno la experiencia que ha pasado por demasiados clubes Y también tiene el carácter Es de carácter fuerte y muchos hinchas estaban pidiendo un técnico así Para que apriete y para que ponga a marchar a los jugadores del Deportivo Cali Así que señores en resumidas cuentas César Farías es el señor que más cerca está en este momento de llegar al Deportivo Cali Así que en las próximas horas esto ya será algo oficial No queda más que desearle mucha suerte Darle apoyo como hinchas Tener empatía porque también he visto muchos otros hinchas Que por el simple hecho de que ya estuvo en América no lo quieren Y digamos que a mitad de semestre cuando pedían la cabeza de la pava Querían muchos a César Farías Y ya luego que pasó por el América de Cali He visto que ha disminuido ese apoyo que tenía antes Así que mucho apoyo para César Farías Si llega esperemos que esto lo confirmen en las próximas horas Ya que es muy necesario que ya tengamos nuestro director técnico al pie de la letra en la pretemporada Así que nada señores lo leo en los comentarios ¿Usted qué opina de todo esto? Y si cree que está bien lo de César Farías para el Deportivo Cali Lo leo en los comentarios Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.